Las capas en Jim son como acetatos puestos unos encima de otros. La parte que no está rellena de una capa deja ver el contenido de la capa de debajo. Se comentó en capítulos anteriores que las zonas que parecen un tablero de ajedrez formadas por cuadraditos grises indican transparencia. En este ejemplo vemos una imagen compuesta por varias capas y en esas capas hay zonas que están dibujadas y otras que están con transparencia. Por ejemplo esta es la línea del borde, este es el ratón. Estoy haciendo clic en el ojo para verla o para ocultarla. Esta es la línea inferior, esta es el texto, esta capa es la parte superior y esta es el fondo. Sería algo así como esto, una serie de capas con elementos gráficos ocupando parte de ellas y con zonas de transparencia que permiten ver las capas inferiores. Voy a cerrar esta imagen. ¿Qué ocurre si en algún momento elimino este empotrable de capas? Lo puedo recuperar en cualquier momento mediante menú ventanas, empotrable cerrado directamente, capas, canales, rutas y deshacer. De nuevo lo tengo en pantalla. ¿Lo puedo añadir como solapa en otro sitio? Sí, por ejemplo si lo quiero añadir en la zona de opciones de herramienta, puedo añadir una pestaña. ¿Qué pestaña? ¿Qué pestaña? La pestaña que yo desee, en este caso la pestaña capas. Si no quiero mantenerlo aquí borro esta pestaña. El empotrable que nos encontramos en la zona de la derecha, capas, canales, rutas y deshacer, se llama así porque tiene cuatro ventanas. La primera es capas, la segunda canales. Un canal se refiere a un componente concreto de una imagen, por ejemplo los colores de una imagen RGB, que son los tres colores primarios, el rojo, el verde, el azul y a veces la transparencia. Rutas. Las rutas nos van a permitir hacer selecciones que se pueden ajustar a una determinada forma o zona de la imagen y posteriormente se puede editar, volver a modificarla siempre que queramos. La comentaremos más adelante. Y deshacer presenta un histórico de acciones que nos puede servir bien cuando cometamos errores con el programa para deshacer acciones. El número de acciones a deshacer depende de la memoria asignada al historiar para cada imagen y esto lo podemos cambiar mediante editar, preferencias. En concreto, la memoria asignada al histórico de deshacer se encuentra en la opción entorno. Cierro esta ventana. Cierro esta ventana. Cierro esta ventana. Gracias.